Y aquí el cultrún que ustedes conocerán. ¿Lo conocen? Este es el color gateado, porque este, este ralí, que en realidad se llama así, plato, es de pehuen. En este caso, porque en la actualidad se hace con lenga, madera lenga. Y en este caso la membrana es de potro. Lindo suena, lindo, lindo. Bueno, hay otro modelo de cultrún, el cac el cultrún, que se hace de un tronco estilíndrico. Entonces tiene un parche aquí, es más trabajoso, por eso no se ve. Tiene un parche aquí y otro acá. Por supuesto, mucho más, más profundo. El cultrún lo usa la machi, lo usaba la machi, hoy se usa para la danza del loncomeo. Mucho más grande, por supuesto. ¿Por qué? Porque este formato, esta forma de artesan, ha dado en tiempos modernos a ser reemplazado por fuentones y palanganas. Dice el artesano, le sacamos las orejitas al fuentón, se le pone la membrana. ¿Por qué? Porque no hay madera en esa zona. Y después de una agrupación, que de pronto, eso sucede en Neuquén, porque se invitan, ven, dice que lindo suena, entonces dejan su cultrún, toman un puentón, ven lo que hacen los elementos aculturados. Pero suena lindo, así como es acá, se escucha entre los cerros, es bellísimo. Bueno, este cultrún nos da un ritmo, el de la danza. Nosotros danzamos, hacemos el jaf, jaf, purrún. Purrún es danzar, jaf, jaf es esto, arrastrar los pies. Entonces danzamos. Así se danza en el rewe, que sería el altar en el camarufo. Y si no, se danza del mismo modo hacia adelante. Pero siempre arrastrando, haciendo el jaf, jaf, arrastrando el pie. Danzamos las mujeres, acompañadas de a dos, alrededor del rewe, y en otras zonas, los varones también. Pero ellos con la pufúlica van, jaf, jaf, jaf. Y entonces nos cruzamos. Por eso, esta canción, Primavera Verde, Katsu, Wallion, o Karu, en algunas zonas, que es verde. Y Wallion denomina el tiempo de primavera, el tiempo que se cosecha el fruto, haba, arberja. Entonces dice la traducción, Primavera Verde, me parece gustosamente la tierra, la tierruja. Están asentados los jarros. Y es un orgullo los padres de pronto llevar a la niña, ofrecerla para el camarufo por cuatro años consecutivos. Si son adolescentes, no deben noviar. Después de haber cumplido los cuatro años, puede noviar, puede casarse. Esa es norma muy antigua. Entonces, Primavera Verde, ya, ya, huyú, la danza, arrastrada. Primavera Verde, La yera, ya, huyú, la danza, arrastrada. La yera, ya, ya, ha, huyú, la danza, arrastrada. I normally rewarde laery, hair, rebraz, ahora, x-anjá. Lleva Verde, La yerna, y la danza, arrastrada. Pagunacharla. Llenca y da, truquilla, vinca y da, macuyen mai